Uh, uh, yeah, bitch lady, silencio, oh, oh, for the ladies, for the ladies, for the ladies Ya no contesta ni el teléfono, dice que ya no quiere nada conmigo Dice que ya se olvidó de mí, pero yo la sigo amando, pero yo la sigo amando Ya no contesta ni el teléfono, dice que ya no quiere nada conmigo Dice que ya se olvidó de mí, pero yo la sigo amando, pero yo la sigo amando Baby, tú sabes cuánto te quiero, y que por ti yo me desespero Mi corazón la delate y se arrebata, porque tú no estás, la soledad me mata Y no sé cómo pasó, de un día para otro, pero usted me abandonó Y solito me dejó, deme un litro y casó, se lo pido por favor Baby, te extraño, regresan conmigo que muero Y como sano las heridas de mi corazón, como le digo que te fuiste sin razón Estoy muriendo en un mundo de desilusión, por favor regresa a mí, no me hagas más sufrir Ya no contesta ni el teléfono, dice que ya no quiere nada conmigo, dice que ya se olvidó de mí, pero yo la sigo amando, pero yo la sigo amando Ya no contesta ni el teléfono, dice que ya no quiere nada conmigo, dice que ya se olvidó de mí, pero yo la sigo amando Pero yo la sigo amando, pero yo la sigo amando Y yo la sigo amando, pero yo la sigo amando Y yo la sigo amando, pero yo la sigo amando Ya no contesta ni el teléfono, dice que ya no quiere nada conmigo, dice que ya se olvidó de mí, pero yo la sigo amando Pero yo la sigo amando Música Música Música